Una mierda, tu campaña de censura es una mierda Yo tengo que dar luz pa' que mi gente no se pierda Bailando a punte verso estoy en una floja cuerda Mi palabra no cabe en ninguna tu oscura ceda Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta La verdad respira por abajo de la puesta Pa' esta canción, tonfa y camión, sé que es la oferta La sumisión no es una opción que aquí se acepta Lo digo abajo, a todo artículo de censura evidente Somos independientes y libres de hacer y pensar Hay que arrancar de cuajo esta ley urgentemente Que no somos delincuentes y nos tienen que respetar Nosotros no matamos, ni robamos, ni agredimos Tan solo exigimos y debemos combatirla Y aunque no lo reconocen y eviten nuestras cosas